¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando de las recientes declaraciones que dio John Jones con respecto a una posible pelea en contra de Israel Adesanya en un futuro cercano. También Daniel Cormier da su opinión con respecto a la situación actual de Francis Nganou y el entrenador en jefe de Nganou. Asegura que se está repartiendo mucha información errónea con respecto a su contrato con UFC y que le fue ofrecido antes de su salida. Además Alex Pereira finalmente parece no aguantar las burlas de Israel Adesanya y pide una pelea de revancha inmediata en contra del actual campeón de las 185 libras para definir finalmente quién es el mejor en arte marciales mixtas con 1 a 1. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más preámbulos, comenzamos. Como sabemos, el actual campeón de peso completo John Jones en una reciente entrevista bastante interesante con Fox Sports Australia tocó varios temas acerca de su carrera de arte marciales mixtas. Entre estos, hablaba acerca de su retiro posterior a su pelea en contra de Stipe Miocic ya que no encontraba ningún tipo de motivación considerando que su legado prácticamente ya está escrito en los libros de las artes marciales mixtas. Aún así, se le preguntó de un combate bastante interesante y que en su momento parecía podría suceder en algún momento dentro de la UFC. Estamos hablando de una pelea en contra del actual campeón de las 185 libras, Israel Adesanya. En ese momento, parecía que ambos podrían encontrarse en las 205 libras. Incluso, el entrenador en jefe de Adesanya comentó de que éste podría incluso perseguir a John Jones hasta la categoría de peso completo, cosa que actualmente parece irreal que pueda suceder sobre todo teniendo en cuenta que Jones en absoluto está interesado en esta pelea además de que Israel Adesanya ya ha mostrado fallas en su juego todo lo contrario a John Jones. Esto fue lo que comentó Jones con la posibilidad de enfrentar a Adesanya dentro de la UFC cuando se le preguntó al respecto No, dijo Jones a Fox Sport Australia Siento que mi legado, mi carrera, supera la suya Si esto fuera una competencia de seguimiento de Instagram entonces quizás sí, estaríamos cada uno codo a codo Pero, cuando se trata de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado con nuestro trabajo no hay competencia y no hay motivo para que él se compare conmigo o yo me compare con él He hecho grandes cosas y la gente dice Hay mucho espacio en el cielo para muchas estrellas y sin duda él es una estrella pero siento que nuestras carreras son realmente incomparables entonces no, no es una pelea que necesite o que realmente quiera Esta entrevista de John Jones con Fox Sports Australia es debido a que el campeón estará visitando Nueva Zelanda los próximos días además de Australia evidentemente y se le preguntó con el hecho de poder encontrarse en algún momento con Adesanya y esto fue lo que respondió Dudo mucho que me encuentre con Izzy comentó Jones Sería divertido si lo hiciera realmente pero estoy seguro de que hay suficiente espacio en Nueva Zelanda para que los dos grandes campeones tengamos buenos momentos e incluso hagamos negocios Si lo veo, lo veo Si no lo hago, pues no pasa nada Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de los comentarios de John Jones sobre qué camino ha tomado las carreras de ambos peleadores posterior a que ellos sostuvieron una rivalidad en los últimos años? ¿Crees tú que una pelea entre ambos hubiera sido competitiva? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios Parece que cada vez más se le acaban las opciones a Francis Ngannou para hacer un regreso a las artes marceles mixtas luego de que ya varias puertas se le hayan cerrado fuera de UFC como lo fue en su momento Bird Knuckle, el presidente de esta compañía aseguró que no pudo llegar a un acuerdo con el ex campeón de peso completo Posterior a esto, hace un par de días el presidente de One Championship comentó exactamente lo mismo que no pudo llegar a un acuerdo contractual con Francis Ngannou para que este fichara por One Ahora, parece que Francis Ngannou estaría negociando o posiblemente anunciando muy pronto una firma con PFL Sin duda una de las mejores compañías actualmente de artes marceles mixtas o promotoras Aún así, recientemente el ex doble campeón Dizzy Cormier comentó acerca de que Francis Ngannou debería de pensar en la idea de intentar llegar nuevamente a un acuerdo con UFC Según el ex doble campeón quizás esta oportunidad aún esté allí y Francis pueda aprovechar tener un contrato similar a que le ofrecieron desde un principio Esto apesta porque Francis Ngannou era el hombre y entonces decide irse y ahora parece que las opciones son muy limitadas comentó Cormier en un reciente programa a través de ESPN Él respondió a One Championship esta mañana diciendo que tenía dos caras de la moneda esta situación pero les digo que se sentía como él mismo tratando de convencerse de todo eso Creo que eso es lo que le va a pasar a Francis Ngannou Francis debería regresar porque la realidad es esta El dinero que le ofrecieron según he oído era una cantidad muy lucrativa Si vuelve nada cambia Regresa directamente a estar en la imagen por el campeonato de peso completo peleando por el título cobrando ese nivel de ingresos y peleando por el campeonato A pesar de las declaraciones de Dizzy Cormier asumiendo de que Francis Ngannou estaría cobrando esta cantidad de dinero enorme que se ha hablado posterior a su salida de UFC esto quizás tenga algo diferente que quizás no se está dando a conocer y así lo comentó recientemente el entrenador en jefe de Francis Ngannou a través de las redes sociales asegurando que a pesar de que se le ofreció mucho dinero a Ngannou para pelear en UFC en un hipotético enfrentamiento en contra de Jon Jones si este salía perdiendo esa pelea la cantidad de dinero que ganaría Ngannou bajaría muchísimo No fue una pelea de 8 millones por pelear y presentarse comentó el entrenador en jefe Eric de Francis Ngannou a través de su cuenta oficial de Twitter respondiendo a otro mensaje Si hubiera perdido en contra de Jon Jones su salario habría bajado significativamente ese fue uno de los problemas para entonces tomar la decisión de renunciar no tenía protección si perdía ante posiblemente el mejor peleador de arte marceles mixtas de todos los tiempos creo que se está dando muchísima información errónea escribía Eric Ninsic el ex doble campeón Cormier siguió comentando al respecto de que Francis quizás debería tragarse un poco su orgullo e intentar regresar de alguna forma a UFC comentando lo siguiente a veces tienes que morder la bala y decir sabes que voy a volver a lo que ya es familiar porque tú y yo estamos de acuerdo de que hay algunas peleas muy peligrosas para él en el área del boxeo entonces si bien puede cobrar una vez puede que no sea sostenible a largo plazo y también tiene 36 años así que no tiene mucho tiempo no pelea desde enero pasado tiene 36 años y el tiempo es esencial para Francis Ngannou por lo que necesita estar realmente ocupado a pesar de estas declaraciones de DC además de los comentarios del entrenador en jefe de Ngannou veremos qué pasa en las próximas semanas o próximos días donde supuestamente se estaría dando esta bomba cerca de Francis Ngannou firmando finalmente por PFL por ahora qué opinas tú acerca de los comentarios de DC como de los comentarios del entrenador en jefe de Francis Ngannou realmente será que UFC no le aseguró a Ngannou los 8 millones y perdía en contra de John Jones en contrato deja tu opinión en los comentarios en uno de sus vídeos que sacó posterior a su derrota en contra de Israel Adesanya en donde perdió su campeonato indiscutivo de las 185 libras Alex Pereira dejó claro que estaría viendo el comportamiento de Adesanya y esto influiría en su decisión si quedarse o subir a las 205 libras y parece que posterior a varios días de intercambio de palabras finalmente todas las provocaciones por parte de Israel Adesanya han hecho que finalmente el ex campeón de peso mediano quiera tener una pelea de revancha inmediata en contra del actual campeón de las 185 libras el día de ayer esto respondía Alex Pereira a un tuit dejado por parte de Adesanya que lo comentamos en el vídeo de noticias de ayer en donde Adesanya volvió a colocar la imagen de Alex Pereira noqueado en UFC 287 además de que ponía en la imagen amo este juego a este tuit y sin indirectas es al que respondería Alex Pereira directamente a través de su cuenta oficial de Twitter comentando lo siguiente es imposible que seas mejor en el kickboxing que yo en MMA estamos uno a uno sé real con tus fanáticos y demostrémosle al mundo quién es el mejor en arte marceles mixas respondía Alex Pereira a Israel Adesanya sin duda una pelea entre ambos de trilogía sería muy llamativa para los fanáticos de las artes marceles mixas veremos qué pasa en los próximos días y si realmente tenemos información de que Alex Pereira quiere entonces finalmente quedarse en las 185 libras para intentar tener esta pelea de trilogía en contra de Adesanya aún así él mismo comentaba hace algunos días antes de todos estos intercambios que pronto tendría un anuncio acerca de su próxima pelea dentro de la UFC apuntando directamente a su subida en las 205 libras por su parte Israel Adesanya actualmente estaría enfrentando al ganador de la pelea entre Robert Whittaker en contra de The Krauss Duplessis esto en una pelea que sin duda podría ser muy llamativa para los fanáticos si un peleador como Duplessis llega a derrotar a Robert Whittaker cosa que parece bastante difícil y todo parece apuntar a otra pelea de trilogía para Israel Adesanya por ahora qué opinas tú acerca de la respuesta de Alex Pereira a las burlas constantes de Israel Adesanya luego de derrotarlo en UFC 287 crees tú que realmente Pereira ahora debido a todas estas provocaciones quiera ahora sí quedarse en las 185 libras deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el video de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado